Yo la entiendo, yo la entiendo, yo la entiendo, yo la entiendo que no haya más camillas, que no haya más... Tengo un dolor testicular terrible que va acá arriba, no me puedo sentar, no me puedo mostrar qué hago, señora, o sea... Dígame qué hago, o sea, dígame qué hago si no me pago y me pago el dolor testicular terrible. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué me voy a parar? Vean, ay, señora, usted sabe el problema que se va a meter. Sí, me va a meter el otro lado. Discúltenme, a mí no me pago así, ¿qué le pasa? A mí no me pago así, ¿qué le pasa? Porque ella va a estar abusiva. Eh, 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 usted no me puede quitar el celular, usted no puede quitar el celular. Ay, 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 me está, me acabo de percer los dedos. Señora, le estoy diciendo que tengo un dolor terrible, ¿cómo va a sacar así? ¿Qué le pasa? Ah, vea, esto es la clínica, vea, esto es el hospital de Kennedy. Vea, ay, puta madre. Ay, ¡ah, hijo de puta! Ah, didn't go, hijo de puta, güey privado. Ah, ay, ah, hijo de puta, güey volvido. el piso. No, yo no puedo levantar, lo voy a denunciar a todos. Es que tengo que tener testículos, no me voy a parar. Están viendo los testículos, no me voy a parar, les estoy diciendo. Hay que ver el grajo, doctora, yo lo voy a denunciar, yo lo voy a denunciar, doctora. Usted no sabe lo que me va a pasar. No, es que no me puedo sentar, no le estoy diciendo. Hijo de putas, pitan de mierda, vean cómo lo sacan a uno. Hijo de putas, huevo. Mi chaqueta, mi chaqueta. Y vean, acá les dejo a todos, les voy a mostrar a todos que es el hospital de Kennedy y me acabé canalizado, no para aplicar, y vean cómo me sacan. Buenas tardes, la policía.